Pues yo soy de San Antonio Las Palmas, mi nombre es Matilde Quirino Monterrey, pues soy ama de casa. Pues yo me pareció buena porque ahí estamos tomando autoconciencia, pues nos habla de autoconciencia, nosotros mismos nos vamos analizando qué es lo que tenemos que hacer y que nosotros mismos decidimos de qué somos. Yo me imagino así y si somos, pues que no debemos de tener vergüenza de nuestras raíces porque somos chinanteco o chinanteca, de lo que somos, de nuestra lengua. Que no debemos avergonzarnos. Pues de que vino la compañera Marichuy a nuestras comunidades y son personas que, pues paisanas igual que nosotros y nos están abriendo un caminar para todos, ¿no? Pues tomar en cuenta eso, este, una persona que quiere luchar y quiere hacer ver nuestros, un proyecto de, que tienen de defender nuestros, nuestros derechos. Pues es de mucho valor, ¿no? Porque digo, este, es, es bonito porque no, pues siempre estamos discriminando, estamos, pues no somos valorizados por nuestros, por ser mujer, ¿no? Desde, desde, desde un principio, este, por ser mujer no nos tomen en cuenta y por ser indígena mucho menos, mucho menos, pues no, en nuestra lengua, en nuestro hablar, pues hablamos diferentes y no tiene, que no somos la persona que hablan perfectamente de lo que, pues ahí estamos discriminadas. Gracias.